Es probable que me digan que es demasiado pronto para hablar de estos temas, pero es que la Navidad está ya a la vuelta de la esquina. Y es en esta ocasión que queríamos hablarles de un producto que es muy peculiar, pero además sabroso, cervezas de Navidad. Un producto que además marida perfectamente con esas propuestas que todos llevamos en la cabeza y que queremos realizar en estas fechas tan señaladas. Para ello contamos con un colaborador habitual de nuestro programa, con Alejandro Jardel de Birwinkel, que viene a hablarnos de estas deliciosas bebidas que además son diferentes respecto a otras cervezas del resto del año. Bienvenido. Muchas gracias. Decía yo que no son como las cervezas de otras épocas, como las de verano, como las que tomamos más en Pascua. ¿Qué tienen de peculiar? Vale, a ver, las cervezas de Navidad son uno de los estilos, bueno, del tipo de cerveza que más antiguo hay en el mercado y a lo largo de la historia, este tipo de cerveza se hacía en noviembre. En la época de noviembre, todos los que eran cerveceros, o sea, las fábricas, originalmente tenían su propio cultivo. Entonces, en el mes de noviembre, para preparar el próximo cultivo y el estocaje del próximo año, lo que tenían que hacer las fábricas era deshacerse de todos los distintos tipos de granos, lúpulo que tenían estocaje y era un variado, había de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la cerveza, en el sector de la cerveza, no se tira nada, se reconvierte todo. Entonces, lo que hacían era conseguir cervezas muchos más potentes, con más tipos de cereales, que eso te trae más alcohol a la cerveza y también con más lúpulo, para que durase más a lo largo del año. Y la única forma para que tuviese buen sabor este tipo de producto es poner especias y poner azúcar. Y una vez que retransformaban todo este tipo de producto, lo iban a dar a los empleados o bien a los mejores clientes. O sea, que era como una especie de regalo. Es como un regalo, exacto. Sí, un regalo típico de Navidad, pero en este caso con unas cervezas diferentes. Y bueno, he visto que has traído una amplia variedad y bueno, lo que queremos es profundizar en ellas y que nos cuentes cada una qué particularidad tiene, qué sabor tiene y un poco para que nos aconsejes cuáles son las más adecuadas para que nosotros las compremos estas Navidades. Empecemos, si quieres, por la Gordon. Por la Gordon Christmas, claro. Por la Gordon Christmas, claro. Vale, este tipo de producto es lo que se llama una Scotch Ale. Son originales de Inglaterra, bueno, más en particular, como su nombre lo indica, de Escocia. Y son productos que son tostados. Esta en concreto tiene 8,8 grados. Es un producto mucho más dulce, que va a combinar muy, muy bien con todo lo que son carnes o bien con postres, tarta de chocolate, helados de vainilla, chocolates a secas, turrones y demás. Este tipo de producto salió en el mercado en alrededor de los 1930. Ajá. Y si quieres te explico un poco más. Sí, sí, sí. La etiqueta también es como muy clásica, ¿verdad? Vale, sí. Es un producto tradicional. Esta realmente, o sea, es la típica cerveza de Navidad. Mira, entonces, lo que vamos a encontrar dentro, bueno, el color que tiene es un castaño tirando a rojizo, ¿vale? Un castaño claro y vas a, va a resaltar, bueno, la espuma va a ser muy generosa y va a resaltar todo lo que son tonadidades a clavo, luego también tonadidades un poquito a regaliz, cacao, chocolate y va a ser muy, muy dulce. Va a invitar a beber, o sea, este tipo de producto le va a gustar a cualquier tipo de público. ¿Es la más antigua de las que nos has traído? No. Ah, ¿cuál es la más antigua? La más antigua sería, si no me equivoco, esta de aquí, la Saint-Miclaus, ¿vale? Este tipo de cerveza es una peculiaridad porque todas las que os he traído son lo que se llama alta fermentación, ¿vale? Y esta es la única baja fermentación que tenemos. Es la baja fermentación más fuerte del mundo. ¿Qué es baja fermentación? Para que los oyentes sepan lo que es. Una Geneken, una Cruz Campo, Estrella de Galicia, Turia, todo esto es baja fermentación. ¿Vale? Esto es un producto muy concreto, lo que pasa es que al contrario de 5 grados, que es lo que tiene este tipo de cervezas, esto tiene 14 grados. O sea, que esta hay que tomársela con mesura, por si acaso. Es más como una copa de coñac, como un brandy, digamos que es de sobremesa, no es para acompañar con la comida. A parte de esto, este tipo de cerveza se hacía únicamente el día de Navidad, o sea, el 6 de diciembre, y actualmente simplemente era para la época de Navidad, pero tuvo tanto éxito que ahora mismo la puedes encontrar en cualquier época del año. A parte, esto es una de las anécdotas más interesantes, hay un trabajo de campo muy intenso, de por medio, ya que las levaduras, para que se pueda mantener el producto, normalmente solo aguantan de 11 a 12 grados. Esto consigues hasta 14 grados. Y se tarda un año. Pues muy interesante esto, ya saben, está poquito a poquito, como una copa y pacientemente, como viendo la televisión o leyendo un libro, algo para disfrutar y paladear. Tenemos también la de Lirium Christmas, que además tiene el típico elefante, en este caso rosa. Cuéntanos esta cerveza, ¿cómo es? Vale, este tipo de cerveza es de una fábrica que se llama Hughes, es belga también. Esta cerveza es una de las, bueno, es de las pocas cervecerías en Bélgica que tienen este tipo de, o sea, de las más grandes, y sigue perteneciendo a una familia de cerveceros. Entonces, el elefante que tienes en la foto se debe a una técnica de marketing que se le ocurrió a alguien de los cerveceros. Y es un producto que se llama Strongel, que son cervezas con un poquito más de contenido alcohólico, 10 grados, el color que tienes de un castaño tirando al rojizo otra vez, que es una característica de este tipo de producto. Y luego suelen ser cervezas con toques un poquito más a uva, luego también a ciruela, toques un poquito a regaliz, y luego también con un dolzor y un amargor seco en final de boca. ¿Y la Waterloo? La Waterloo, vale. Todas las anteriores cervezas que hemos estado comentando son de calentamiento, que se llaman, que son para degustar como una copa tranquilamente. Esta es la única excepción y creo que es de las, o la única o de las pocas cervezas de Navidad que son de, con contenido alcohólico más reducido y que son para refrescar. O sea, está fría, hay que tomar la fría. Entonces, de igual más o menos unos 5 grados de temperatura. Entonces, este tipo de cerveza es lo que se llama una farm o seasonal, que son cervezas que se hacen en granjas. Entonces, esta en concreto se hace en la ferme de Mont-Saint-Jean, que igual la gente lo conoce porque hubo, cerca de allí estuvo, se realizó la batalla de Waterloo. De ahí el nombre. De ahí el nombre, exacto. Entonces, esto era antiguamente un campo, un hospital inglés, donde se curaban a los soldados y lo que pasa es que lo utilizaban y originalmente era una granja. Y ahora, pues, se ha reconvertido y se ha convertido en una cervecería. Y la, no sé si se pronuncia la Golden Carolus. La Golden Carolus, sí, vale. Bueno, esta es una cerveza de Navidad, es de las más nuevas que han salido en el mercado. Es una cerveza de alta fermentación, pero es más tirando ya a un castaño oscuro o tirando a negro. Tiene más cuerpo, digamos los caracteres que son de, otra vez, de cacao, regalices, que es muy habitual. Son sabores y aromas muy de esta época. Exacto. Entonces, luego también tiene un poco de especia, que es lo que encontramos del clavo, y son más dulces. Esto es una mezcla, digamos, entre una copa de degustación, como una especie de brandy, y ya tirando para poder maridarlo con carnes, luego con platos más consistentes, postres, pero sobre todo tirando a carnes. No va bien con todo lo que es pescado y legumbres. Y ya, bueno, la más grande de las que nos has traído, que bueno, esta ya es para compartir, porque sí, de verdad, háblanos de este. Vale, esta es la Gordon Christmas. Bueno, en concreto he traído este tipo de producto, que es una botella tres cuartos, porque aquí en España estamos acostumbrados a ver las cervezas o en tercios o incluso en quintos. Entonces, yo creo que es un error, porque al fin y al cabo hay una gran diversidad en la gama de productos y te puedes encontrar desde como un vino de mesa a un vino de calidad, digamos. Sí. Entonces, esta cerveza en concreto va muy bien para compartir en la mesa de Navidad. En vez de tener un vino tienes esta cerveza, o bien para degustar con unos amigos y demás. Este tipo de producto es parecido a la Carulus Christmas. Es una cerveza negra, luego tiene un porcentaje alcohólico de unos 9,8 grados. Y lo que busca esta en concreto es el dulzor de las maltas, es oscura, cremosa y demás. Y también busca todo lo que es los toques a café, toques a cacao, también a fruta madura. Digamos que es una mezcla de como si fuese un añejo, digamos. Pues ya lo han visto, una amplia variedad de cervezas de Navidad, para todos los gustos y para todo tipo de platos. Y si necesitan saber más, pues nuestro bien sommelier de cabecera, que siempre nos acompaña, les podrá aconsejar de cuál es la más adecuada para aquel plato o aquel menú que tienen ustedes en mente. Muchísimas gracias una vez más por estar aquí e introducirnos en este amplio mundo de las cervezas. Muchísimas gracias a ti.